Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Recientemente ha salido la noticia de que Sergio Busquets va a abandonar el Barcelona al próximo año 2023, posiblemente en el verano que viene. Es ley de vida, gracias por todo y obviamente pues que tenga suerte en su nuevo destino. Pero ahora mismo la pregunta que están haciendo todos los culés, ¿quién va a ser el sustituto de Busi? Ha salido hoy mismo la noticia de que Zubimendi va a ser el sustituto, pero una fuente muy cercana al club acaba de confirmar que simplemente es un rumor. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora, una fuente alemana de las más importantes acaba de asegurar que Xavi ya tiene prácticamente atado al que va a ser el sustituto de Sergio Busquets. Es el jugador actualmente más deseado de Real Madrid de Florentino Pérez. Y se trata de nada más y nada menos que del gran centrocampista internacional inglés de tan solo 19 años de edad que juega en el Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Xavi ya ha telefoneado a Bellingham y ya le ha convencido del nuevo proyecto del Barcelona y el crack inglés ya le ha dado su ok. El gran objetivo de Xavi es convertir a Jude Bellingham en el mejor pivote defensivo del mundo. Y de esta manera Xavi Hernández va a destrozar al nuevo sueño de Florentino Pérez con este fichajazo para nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.